¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, sí, estudié yo. ¿Ustedes? Sí, estudié todo. El PDF que envió la maestra ayer también viene. Sí, las dos páginas. ¿Cuál? ¿Qué pregunta dices tú? No, sí, eso también va a venir. Lo dijo la maestra. Sí, lo que explicó en el pizarrón antier también va a venir. Todo viene. Lo que subrayó en amarillo en el PDF también va a venir. No, no sé, no sé. Ya no me pregunten. Ya no me pregunten. No me pregunten. Se me va a olvidar lo que ya estudié. No me quiero confundir antes del examen. No, sí. Ya no me pregunten. Ya no voy a responder nada. No sé. Lo que está en tu libreta sí va a venir. Por eso. No, ya no voy a pasar nada. Ya no voy a responder nada. Me están confundiendo. Se me va a olvidar lo que ya estudié.